¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy 29 de noviembre del 2013 Viernes, yo sé que por fin viernes hay cosas buenas en esta vida Como los viernes y los días en que sale el PlayStation 4 a la venta O sea, hoy Bueno, no vamos a hablar de PlayStation 4 Falta ver números, el de Acción de Gracias, el Black Friday Friday Que es hoy Entonces, muchísimas ventas Muchísimas, por todos lados en Estados Unidos Si quieren una recomendación El Cyber Monday es descuentos en juegos digitales El día lunes después del Black Friday ¿Por qué me está costando tanto trabajo? Bueno, ya, punto Steam, Steam, hablando de juegos digitales Steam puso en beta una nueva plataforma para hacer reseñas Los Steam Reviews Estos reviews van a ser sobre juegos Cualquier juego lo hayas jugado en Steam o no Por ejemplo, yo tengo una cuenta Pero no tengo Batman Arkham City en Steam Pero aún así puedo escribir una reseña de Batman Arkham City Y dar mis opiniones ahí Quizás dar una calificación Puntos buenos, puntos malos Bla, bla, bla Lo mismo que hace cualquier reseñador ¿Qué va a pasar con esto? Steam va a reconocer las personas que tengan mejor calificación por parte de los usuarios Y los va a poner como destacados en los juegos Como reseñador y así Y va a llegar a más gente Repito, cualquiera puede hacerlo Tú puedes entrar, leer un review si te gustó y estás de acuerdo Dar manita arriba o lo que vaya a ser en los votos Y ese reviewer va a ir ganando reputación Yo he hecho reseñas He hecho muchas reseñas Pero a mí algo que me repate en una reseña es poner una calificación Principalmente porque es completamente subjetiva Igual que casi toda la reseña Pero me gusta más poner los puntos que yo considero buenos de un juego Y los puntos que yo considero malos de un juego Quizás como un pequeño resumen al final Y casi siempre si un review tiene esto Se van a ir a ese punto Por lo general Entonces ahora cualquiera va a poder hacer una reseña Tendrá un sitio y no cualquier sitio Respaldado por Valve Y se va a poner bueno Es bastante interesante Quizás algunos de ustedes que están viendo esto Los que comentan y todo eso Van a hacer una reseña por ahí Y si hacen alguna digan Para votar por ella A ver que tal está Bueno banda, yo soy Kid Todavía está en fase beta No va a tener promedio de calificaciones Por el momento Quizás después lo están evaluando Y cuando se libere Pues lo estaremos comentando también Buenas noches banda Nos vemos hasta el día Mañana sábado Bye Bye